Sí, gracias a Dios, un año más y la gente con lluvia, con todo, haciendo cola, no le importa. ¿Qué es lo que busca la gente? Para 24 siempre mucho más los infantiles, todo lo que sea infantil, y para 31 más para adultos, más para todos los... Siempre más o menos las tradiciones se cumplen, diríamos. Claro, la Navidad es un poco más familiar. Exactamente, y el fin de año más para los adultos, para los chicos que festejan aparte. Ahí te quieren hacer una consulta, mirá. ¿Qué es lo que más llevan los chicos en cuanto a infantil? Bueno, los chicos llevan mucho fuforito, mucho chasquibún, cañitas, candelas, tienen una variedad bastante grande, que se pueden divertir en la noche de Nochebuena, siempre. ¿Hay alguna promo? ¿Qué precios estamos hablando? Estamos hablando de, o sea, nosotros tenemos precios promocionales, nosotros les decimos por mayor, pero son precios para revendedores que nosotros se los hacemos al público, para que puedan venir y, bueno, todos festejar en familia, obviamente. ¿Foforito, por ejemplo, qué costo tiene? Foforito está a 29,90 la cajita. La cajita. ¿Y cuánto lleva cada familia? La familia más o menos en un promedio está llevando de 4.000 a 5.000 pesos. Ah, bien, una buena compra. Sí, sí, sí. ¿Es una compra que dura para Navidad y Año Nuevo o vuelven para Año Nuevo? Dicen siempre que se llevan para Navidad y Año Nuevo, pero terminan tirando todo en Navidad y, bueno, Año Nuevo lo esperamos de vuelta. ¿Vienen con mucha anticipación? ¿Es algo fundamental para la fiesta? Sí, obvio, obvio, obvio que sí. ¿Cuántos años tiene el nene? Cinco. Cinco. ¿Y algo más para los grandes? Sí, vamos a ver, a ver qué hay. ¿Qué querés comprar? Me imagino que Estrellita ya no, Chucky Boon tampoco. No. ¿Qué querés comprar? Eh, y, nada, por los chucky boon, todo eso para mi hermano. Ah, para tu hermano. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Eh, cinco. Bueno, ¿algunas cañitas? No, algunos fue artificial y algo para el nene más chiquito nada más. Es, bengalas, cañitas, algo de eso. Ah, bengalas. Sí, sí, sí. Ajá. Para los chicos. Ajá. ¿Cómo enfrentemos con la cámara? Por favor, mirando, mirando ahí a cámara. ¿De qué zona son? De San Agustín. De San Agustín. Sí. Ahora vamos a hablar acá con los niños. ¿Qué es lo que querés para, de, para festejar mañana? No sé. ¿Alguna estrellita? ¿Qué? Estrellita. Sí, estrellita. Me imagino que si tiramos... Bengalas. Bengalas, bueno, pero todo asistido con un mayor. Sí. Sí.